Queremos mostrarles este video de un ladrón que golpea a una joven de 19 años para robarle un celular. Esto ocurrió en el centro de Lima, como vemos en las imágenes. Miren ustedes este sujeto, este desalmado, como con tal de robarle el celular, golpea a la joven de tan solo 19 años. Ahí un hombre se le enfrenta, ¿no es cierto? Un ciudadano valiente, ahí lo tratan de atrapar a este ladrón, ya no hay calificativos para ese sujeto, pero está bien, ya la ciudadanía en realidad está molesta, tiene cólera de esos delincuentes que en verdad uno se mata trabajando para comprarse las cosas para que luego vengan esos sujetos y nos lo quiten todo, ¿no? Los serenos de Lima finalmente, esto es una buena noticia ya, porque ahí las personas han tratado de detenerlo, encima corría despacito, ¿no? Los serenos de Lima lo capturaron a este arrebatador de celular, que, como vemos, casi es linchado por los transeúntes. Es que ya la gente está con mucha indignación con respecto a los niveles de inseguridad ciudadana a los que hemos llegado a nuestro país. Ese delincuente ya se está retirando en las imágenes, pero como vimos, le arrebató el celular a una joven quien se dirigía por la primera cuadra de Girón Moquegua, en el cercado de Lima, y ella iba rumbo a su trabajo. Y fue intervenido por el serenazgo y rescatado de un linchamiento seguro, ¿ah? A manos de indignados transeúntes que vieron el hecho. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima captaron estos momentos. El joven se llama Christopher Jaffer Pacheres Díaz, tiene 20 años, sustrajo con violencia el teléfono inmóvil de la señorita, y alertaron a los serenos que patrullaban por la zona para que atrapen a este delincuente, que era perseguido por su víctima, a quien incluso llegó a golpear para huir. Ante los llamados de auxilio de esta agraviada, ahí otras personas observaron el hecho y lo trataron de detener, le metieron un par de golpes, pero él siguió. Ahí está la gente, mira, indignada, cómo lo golpea este sujeto. Ya llega a serenazgo para de alguna manera poner la ley y el orden. Sin embargo, ya la ciudadanía está con ganas de tomar la justicia por sus propias manos, lo cual no recomendamos en realidad, pero no podemos hacer nada tampoco ante la indignación de las personas. En la nota de prensa también indican que el delincuente fue bastante cínico, porque a pesar de que se tenía la evidencia y se había enrostrado que era lo que le había hecho a la joven, él se resistía a ser detenido aludiando ante su víctima que no había robado nada. Por eso la chica ahí también le da un par de manotazos, porque le da bastante cólera a lo que está diciendo este delincuente. Este ignoraba pues que las cámaras de videovigilancia del serenazgo de Lima registraron todo el hecho. Y ahí lo vemos castigado con el polo roto, bien hecho. El arrebatador fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte para las acciones correspondientes, lugar hasta donde la agraviada, quien lucía heridas en el brazo producto de su forcejeo con el ladrón, también llegó para realizar su denuncia. Qué importantes son las labores de las cámaras, ¿no? de las cámaras de videovigilancia. Queríamos mostrarles nuevamente este video de este ladrón que fue observado por las cámaras de videovigilancia del serenazgo de la Municipalidad de Lima. Y ahí vemos, ustedes ven, como este tipo, todo lo que le hace a esta chica de tan solo 19 años, este sujeto de 20 años, que la golpea para llevarse el celular. Entonces, miren ustedes como también los ciudadanos y estamos tremendamente indignados con esta situación de ver estas cosas que queden impunes, que al final el choro se vaya corriendo y no pase nada. Entonces lo persiguen, lo persiguen a este ratero de poca monta y ahí está corriendo y las cámaras de seguridad lo siguen. Todos quieren hincharlo, le quieren dar, pero de alma. Ya incluso hasta le rompen el polo todo este sujeto que incluso negó, negó ante las autoridades que él pues había robado algo a la chica, ¿no? Ahí lo agarran en una esquina. Miren ustedes como hay uno de los ciudadanos que está realmente indignado. Quiere hacerla de policía ciudadano. Y ahí en el otro video vamos a ver cómo lo tienen ya sin polo porque lo han masacrado, le han roto el polo todo. Y en esa esquina ya la gente empieza a golpearlo y llega a serenazgo para poner la ley y el orden. Obviamente esto no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos, ¿no? Que ya estamos indignados, estamos cansados de la situación. Lo único que nos queda al ver esto es... Bueno, tratar de detenerlo también es bastante difícil, pero llamar a las autoridades inmediatamente para que puedan hacer algo al respecto. Por ejemplo, hoy día en la mañana en Chorrillos robaron a una pequeña niña y la policía inmediatamente logró capturar a este mototaxista que le había robado su celular. Pero fue gracias a la ayuda de un vecino, justamente de un taxista, que le pasó la información a la policía. Y estas situaciones pasan a diario en nuestra capital. Ahí justo vemos que llegó el serenazgo de la municipalidad y lo capturó y también, por así decirlo, lo salvó. Porque ahí lo estaban linchando en esa esquina y él lo había logrado atrapar a este delincuente. Vamos a ver qué dijo el delincuente. ¿No lo has querido robar? Yo lo tengo en el piso. Señorita, la golpeó, ¿no? Sí, me he puesto a pelear con él en manos porque me está empujando y yo con él jaloneando me quedo en la cuadra. Y me he puesto a rastros en el piso allá. ¿Y le ha dañado? Eso es lo que me ha jaloneado. Mira, ahí se lo voy a ir. ¿Tú lo has cañado con Barbosa? Que no, ahí en la reja, ven. Este... ¿Está arrepentido por lo que he hecho? ¿Con tu mamá? ¿Está arrepentido, señor, por lo que he hecho? ¿Con tu mamá? Con tu mamá, ¿no? Eres abusivo, ¿no? ¿Abusivo? ¿No lo has querido robar? Yo lo tengo en el piso. Señorita, la golpeó. La chica recupera su celular. Felizmente, hemos visto las cámaras de seguridad. Han visto lo que ese sujeto ha hecho y ojalá pues que no quede libre en las calles sino pues que se le dé una sensación correspondiente. La chica está toda moreteada, incluso desalmada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!